¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! tu corazón venganza para dudar venganza para subir a esta promesa mi amita Ana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo perdido dime dónde está un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo cantor cuándo puedes le pedro co she's un abrazo dupe un abrazo 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 Tu esparazo ardido, corazón cerrado, te comenzas a olvidar. Tu esparazo ardido, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado. Tu esparazo ardido, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado. Tu esparazo ardido, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado, me buscáis el amor, corazón cerrado. Corazón cantido, corazón cerrado, todo el mundo en el que va a abrir, te recuerdo con tu corazón, que se viva, corazón cerrado, en las alas para volar y soñar. Corazón cantido, corazón cerrado, todo el mundo en el que va a abrir, te recuerdo con tu corazón, que se viva, corazón cerrado, en las alas para volar, te recuerdo con tu corazón, que se viva, corazón cerrado. ¡Gracias!